Darwin, que estará siempre en nuestros corazones. Amigo, ya que al cielo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. O sea, el que no juega. Amigo, para nosotros siempre serás amigo, te has marchado por lo que hizo el destino, en nuestra mente siempre estarás vivo, amigo.